El Instituto Técnico Blas Torres de la Torre se realizó el expoitiva, organizado por estudiante y profesores. La nueva rectora Evelyn Navarro habló para las noticias. El Instituto Técnico Blas Torres de la Torre presentaba deterioro en sus talleres y laboratorios, eso por la falta de mantenimiento. Gracias a la buena gestión de Evelyn Navarro la nueva rectora de este plantel educativo, pudo recuperar estos talleres. Actualmente se está trabajando en el programa de taller de mecánica de aviación, como la adquisición de nuevas herramientas, la donación de un avión que donaría el SENA para el aprendizaje de la mecánica de aviación. Además se hizo la expoitiva, donde los estudiantes expusieron sus trabajos, sus proyectos en esta exposición. La más interesante fue la utilización de paneles para obtener la energía solar en reemplazo de la energía eléctrica. Bueno, usted sabrá que el IDI es una institución que tiene muchos años acá en Soledad y precisamente esta infraestructura es data de esos años. Entonces, obviamente, una infraestructura que tiene tantos años va a tener varios problemas en paredes, pisos, cielos rasos. La parte eléctrica la estamos prácticamente remodelando toda, pero como práctica de los estudiantes y hay otras cosas que se han mandado a hacer. Estamos trabajando pues el mejoramiento de las condiciones en que los estudiantes desarrollan sus clases. Y los talleres, porque los talleres tienen máquinas que datan de hace 60 años. Entonces, tenemos que empezar a trabajar, estamos acudiendo a empresas privadas. La alcaldía nos está apoyando bastante. El alcalde tiene la idea y tiene, digamos que, el deseo de que el IDI esté mejor. Hay varias sorpresas para el otro año, pero hasta que no se cristalicen no le puedo decir. Pero sí, hay varias inversiones que se van a hacer. Rector, el tema de la aviación y vida es insignia, es muy importante. En ese tema, usted que entró ahora, ¿qué ha observado o qué ha proyectado? Bueno, el tema de la aviación es insignia porque es el único, la única institución técnica industrial que tiene aviación en Colombia. Pues con la venida del avión que a bien tuvo el Sena en donarnos, digamos que ya inicia ese mejoramiento. ¿Esto se había venido dando académicamente aquí? Sí. La aviación no se había abandonado. No, no se había abandonado, pero ya la parte práctica estaba como muy quedadita. Entonces, ya empezamos, hemos tenido varias donaciones en donde, pues, tenemos varios, varios manuales de aviones. Los muchachos van a tener que trabajar. Tenemos varias, hemos comprado varias herramientas que no se tenían para que los muchachos trabajen como se debe técnicamente. Y mucho más adelante, cuando contemos con las condiciones necesarias, pedirle a la Aerocivil, pues, que nos defrende nuestra técnica. Pero estamos poco a poco trabajando, poco a poco trabajando en esa parte porque, como sabrás tú, las herramientas de aviación son bastante costosas. Y no las conseguimos aquí en Colombia. Eso hay que importarnos. Entonces, aprovecho la oportunidad para pedirles a las empresas privadas, a todas las personas que puedan aportarnos a mejorar este taller. Aquí estamos, aquí lo recibimos. Bueno, finalmente, el tema que cuando llueve... Con la prevención hemos, con la prevención hemos, hemos, este, tratado, por ejemplo, de que las canales siempre estén en buen estado. El arroyo entra y se va por las canales y sale. Entonces, no hemos pedido así una emergencia propiamente dicha. Claro está que el problema es afuera, ya no pueden salir los muchachos de aquel lado. Estamos esperando que se intervenga esa parte, porque ya esa parte no le toca al colegio, de eliminar ese arroyo que se está formando por la 30. ¿Cuántos estudiantes tiene el litio actualmente? En este momento tenemos 3.300 estudiantes. ¿Qué se siente usted ser rectora de acá? ¿Usted imaginó esto? ¿O un colegio más pequeño? ¿Usted no estaba... no tenía la conciencia que iba a venir para este colegio o para... Obviamente estaba preparada para cualquiera. No, Edith, yo soy... yo digo que uno es rector en cualquier institución. Bueno, yo estoy en un programa que se llama Colombia Creativa del Ministerio de la Cultura y estoy haciendo una devolución y multiplicación de saberes. Le solicité a la rectora del plantel educativo de mi vida, el Instituto Técnico Industrial, para que me permitiera exponer mis obras y compartirle mi trabajo de arte a los alumnos del Poderio Industrial. Como parte de la multiplicación y devolución de saberes, yo fui beneficiado con el programa Colombia Creativa, una beca para permitir estudios profesionales de artes plásticas. Bueno, en este momento ¿qué estás poniendo? Exactamente, estoy poniendo unos grabados, una serigrafía y unos dibujos, un fotorrealista, un interrealista que he realizado durante todo el proyecto de investigación y creación. La exposición se llama Etnos, es una exposición que reflexiona sobre etnicidad, sobre los problemas de discriminación racial y las situaciones que genera dentro de nuestra propia sociedad como segregación, imaginación, etc. ¿Qué mensaje es usted como multiplicador, como usted lo dice, como dice el programa que usted trae a los estudiantes? El mensaje o lo que yo pretendo o la intención que tengo en esta exposición es llamar a la reflexión, primero que todo, sobre la situación de discriminación, reflexionar sobre esa realidad, en este mundo contemporáneo, que se había pensado que se había superado, pero en realidad no se ha superado. Hay problemas de discriminación aún dentro de nuestra nación. Y lo otro es mostrar esa experimentación artística, los procesos plásticos que yo implemento y la obra de arte que yo compongo. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el prototipo, pero ya aquí la tenemos diseñada, ya esta esta trabajando. Aquí estamos haciendo una cerradura de seguridad, normalmente utilizada para la puerta del patio. Digamos que es una traga mecánica. Esta conformada por dos cremalleras y un engranaje. Y el funcionamiento que ya yo solo mostré, como se hace, esta diseñada por los estudiantes de 10 grados. Podría aplicarse también a la casa. No, de hecho yo la tengo en mi casa. Esta llama normal, esta tiene las características de la puerta. Es una puerta normal. Y ahí esta vía, ahí esta cerrada, aquí abre. Que a eso está trabajando. Una cerradura de seguridad. Este, como por el medio. Aquí en la cajita se encuentra un piñón que conecta a estas dos cremalleras. En el momento que giramos la perilla, la puerta se abre. Entonces, gracias a que este piñón se rueda haciendo que cambie de lugar. Este, lo que encontramos en la perilla se llama moleteado. Esto sirve para que las llamas de los dedos agarre bien y no se reparte. Este es un prototipo. Y este es el mojador inalto. La Facultad de Negocios Internacionales de la Fundación del Área Andina, realizaron un foro sobre la construcción del puerto fluvial al Tecno de Soledad. Alberto Sánchez, exponente del proyecto, habló al respecto. Es un evento netamente académico, pues, la Facultad de Negocios y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria del Área Andina y todo el cuerpo docente de las maestrías que desarrolla la Universidad Internacional de La Rioja, técnicamente está acompañando un documento para la construcción, pues, de lo que es el puerto alterno del municipio de Soledad. En este momento, pues, estamos trabajando conjuntamente con la sociedad civil, con los empresarios, con los comerciantes, con todas las personas interesadas y que se involucran en el proceso de desarrollo del municipio exclusivamente para crear este gran documento como hoja de ruta que se va a incluir dentro de las mesas técnicas del Plan de Desarrollo Nacional para que sea estudiado y el municipio de Soledad pueda entrar en un proceso de desarrollo y buscar una identidad económica a través de lo que es el puerto alterno del municipio de Soledad. Entonces, esta es la importancia de este gran evento que estamos desarrollando aquí, en el Colegio de ITIDA, hoy 16 de noviembre, es para entregar este gran documento, pues, que va a ser de gran utilidad y de desarrollo para nuestro municipio. Bueno, ¿a quién va dirigido más este proyecto? Bueno, este proyecto a la sociedad en general, de hecho, pues, también a la parte educativa. Es importante que la demanda laboral, que en este momento está saliendo a través de toda la implementación de un puerto, se conecte con una oferta institucional, académica, que brinde necesidades apremiantes, o sea, para darle solución y que haya empleabilidad a esta sociedad de Soledad, que realmente requiere formación académica. Entonces, hoy, la Universidad Internacional de La Rioja, la Fundación Universitaria del Área Andina, es una universidad que realmente su campo de acción está exclusivamente en los municipios, en las zonas alejadas, donde realmente la academia no llega. Entonces, hoy, este tipo de evento ha sido patrocinado directamente por esta fundación universitaria. Ellos se involucran directamente en todos los temas de desarrollo donde realmente hacemos presencia. Bueno, ¿qué viene después de esto? Bueno, ¿qué viene después de esto? El tema del puerto alterno. Bueno, el tema académicamente es una serie de trabajos que hemos venido haciendo. Pues, ya hicimos el primer congreso de primera infancia a través de la Facultad de Educación con el programa de pedagogía infantil, pues, que tiene la Facultad de Educación de la Universidad. Se hizo con todas las madres comunitarias para el proceso de profesionalización de madres comunitarias. Nosotros también, en este momento, la Facultad de Psicología, el próximo año, tiene todo el esquema para montar el foro departamental de salud mental para que se acoja por parte de los entes municipales la política pública en salud mental. De hecho, estamos trabajando conjuntamente con el Colegio Nacional de Psicología, trabajando en función de que se conecte todo el proceso de telepsiquiatría que tenemos nosotros para darle respuesta a el problema de salud mental que está quejando a nuestros jóvenes en materia de adicción. Música Música